El relato de Juan el Bautista Ser profeta, según la tradición cristiana, es tener la misma suerte que Jesús, que han sido llevados a la muerte a causa de haber dicho la verdad. Hermanos y hermanas, ser profeta no es cuestión solamente del cura, no solamente es cuestión de la religiosa. Ser profeta es cuestión de todos los bautizados, porque estamos llamados a decir la verdad, incluso en los ambientes donde hay mentiras. A buscar la justicia donde hay corrupción y sobre todo a hacer valer la verdad en medio de la corrupción y las mentiras. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos esta tarea en nuestra vida y en nuestra sociedad. Quizás no lo recordamos, pero el día en que fuimos bautizados, el sacerdote en el momento que nos ungió como cristianos nos dijo, Yo te unjo como profeta. Así que todos nosotros tenemos esa misión desde que fuimos bautizados y es una misión a la que no podemos rehusar. No es algo que yo pueda quitarme como esta vestidura y dejarla a un lado, no. Ser profeta es esencial en la vida del cristiano. Ser profeta es cuando usted rechaza un soborno en su trabajo. Ser profeta es cuando usted rehúsa pasarse un semáforo en rojo. Ser profeta es cuando usted devuelve un dinero que no es suyo. En fin, todas las actividades y obras, por pequeñas que sean, pero que nos llevan a la justicia, nos hace ser acreedores de la vocación de profetas a la que fuimos llamados cuando fuimos bautizados. Ojalá que en nuestra vida diaria, hermanos y hermanas, seamos acreedores de esta vocación de profeta a la cual fuimos bautizados. Amén. Amén.